Tenemos un aviso de servicio público, una madre de familia está buscando desechar. Decenas de familias y turistas visitaron y disfrutaron de la belleza de la plaza de armas en el cercado de Lima. Esto luego de haber sido retirada a las rejas de sus alrededores. Esa es la situación, una especie de radiografía inicial de lo que son los feminicidios en nuestro país. ¿Hasta cuándo? Y hasta cuándo también van a continuar los cupos y las extorsiones. Esto es lo que viene ocurriendo en San Juan del Urigancho. La informalidad, lamentablemente, que es un escape para quienes no tienen un trabajo en estos momentos y conseguir que llevar a sus hogares, se ha convertido en el objetivo de un grupo de extorsionadores en este distrito más grande de nuestra capital. La policía presume que quienes estarían de atrás serían los herederos de lo Cuaroni.